Estamos en esta videollamada, nos hemos ido a instalar ya en Campinas, es una localidad muy cerca de San Pablo, en Brasil, y estamos hablando con una bióloga que justamente está cursando un doctorado con respecto a esta situación que nos toca vivir a todos en el planeta Tierra. Vamos a saludar, ella es María Luisa Andriani. María Luisa, ¿qué tal? Bueno, es de noche hoy, así que hola, ¿cómo estás? Sí, sí. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, queríamos nosotros, por sobre todas las cosas, saber esta situación, cómo está en este momento Brasil, cómo está paliando esta difícil situación con la cantidad de personas, de muertos que tiene, ¿cómo ven ustedes esta situación? Entonces, es una situación muy complicada, nosotros tenemos un aumento de muertes muy significativo, la curva de Brasil no se está achatando todavía, y en relación a eso, un problema muy grave es que tenemos una, no hay una organización entre el gobierno federal y los gobiernos de las provincias para enfrentar el coronavirus. Por un lado, tenemos Bolsonaro queriendo flexibilizar la cuarentena y medidas de los gobernadores que van en dirección a hacer más cuarentena. Esta semana ha sido un marco que hay, se lanzó un plano de reabertura gradual, pero, mismo así, eso, hay críticas a ese posicionamiento, porque nosotros, es encarar el Estado de San Pablo como si fuese todo la misma cosa, y la situación en el interior es diferente de lo que la situación en la capital. Por ejemplo, en mi universidad, en la UNICAM, nosotros estamos sin actividades presenciales y vamos a quedar así por lo menos hasta el día 30 de junio, pero en mi ciudad el alcalde ya está intentando reabrir los shoppings, lo que, en mi opinión, es algo riesgoso, porque todavía no tenemos una situación clara de cómo están, en Campinas tenemos una tendencia de aumento de casos y a mí me parece que no sería bueno reabrir centros de aglomeración. ¿Ustedes están, los gobiernos están trabajando con el asesoramiento de expertos? Ah, sí, están, hay expertos, pero al mismo tiempo hay unas gran ganas de ignorarlo. Por ejemplo, principalmente en lo que tanje la esfera federal, nosotros tenemos el, estamos, pasamos por dos ministros de salud durante la pandemia, Bolsonaro exoneró uno, el otro se pidió demisión, y estamos hace 11 días con un ministro interino, que es un militar, no tiene formación en salud pública, y no sé si, cómo llega para ahí, pero hay una propaganda enorme al respecto de un medicamento, como si el medicamento fuese salvar todo el mundo, y lo que no es verdad, que es la hidroxifluoroquina. Sí. Y, bueno, así, hay medio que un apel, uno debería esperar una valorización del esfuerzo científico, y no es eso lo que se siente, se sienten, la verdad, que están queriendo que los cientistas den la respuesta más fácil, que no es como se hace ciencia, de ciencia se hace con pesquisa, y probar, y bueno, hacer pesquisa en dirección a ver qué pasa, entender el fenómeno, no va a salir porque uno quiere. Claro. En este contexto, con el tema de la medicación, justamente, vos me decís que en este momento es como que se estaría imponiendo un medicamento que no ha sido probado oportunamente, porque siempre hay una reglamentación para que se pueda utilizar un medicamento en un ser humano. Sí, en el caso de la cloroquina es un poco más simple porque sería una realocación, entonces hay ciertos pasos que no son necesarios, que se cumplan porque ya fueron hechos, es un medicamento que se usa, por ejemplo, para tratar malaria o artritis reumatoide. El problema es que no se tiene una idea clara, inclusive en un artículo reciente de la Lancet, que es una revista científica renomada, se ha dicho que no es así, no hay señales de que sea efectivo para el COVID, inclusive en ese artículo científico de la Lancet hay asociación con un cuadro peor en los pacientes que utilizaron ese medicamento. Entonces, cualquier medicamento que vos propongas para hacer el COVID, para tratar el COVID, para hacer un tratamiento para el COVID, tiene que pasar por un test a ver si realmente hace alguna diferencia y apostar todas las fichas en un medicamento nomás es peligroso porque uno deja de pesquisar otras cosas que por ahí serían mejores y en este caso es simplemente Bolsonaro quiere poner un... quiere decir que él encontró la cura para el COVID y hacer la narrativa de que él es el buenito y los cientistas son los malos por ser el cientista. ¿Cómo se vino comportando en este caso la epidemia en Brasil? ¿Cómo comienza y cómo la ven ustedes los expertos a esto? Bueno, yo realmente no soy experta porque no soy ni infectóloga y mi área no está tan cerca de los virus, pero en relación al futuro de la pandemia en Brasil es algo bien delicado porque nosotros tenemos... se han decretado medidas de contención de distanciamiento social, pero al mismo tiempo hay una gran parte de la populación que no tiene chances de obedecer esas medidas de distanciamiento social porque no tienen los recursos para quedarse en casa, son trabajadores informales y la ayuda gubernamental no llega o es insuficiente, incluso hay un auxilio que el gobierno ha impuesto muchas trabas para que la gente acese eso y entonces la persona es obligada a elegir entre o me muero de coronavirus o me muero de hambre, lo que no es una... es algo sádico. Es muy duro lo que estás diciendo en este caso, porque no tienen opciones. ¿Está colapsado ya el sistema de salud de Brasil? No, todavía no está colapsado, pero hay riesgo de colapso porque si uno sigue con el aumento de casos, en Amazonas sí tenemos una situación crítica que no sé cómo ha llegado en Argentina, pero en Amazonas, si no me engaño, sí está colapsado. Yo vivo en la región sudeste, que es una región más rica de Brasil, entonces todavía no estamos en un caso, en una situación tan mala, pero si no lo tratamos con respeto, con el respeto que la pandemia merece, es posible que lleguemos a ese punto. ¿Se hace el seguimiento, una mirada hacia los otros países del hemisferio sur con respecto al comportamiento de esta epidemia y a la manera que los gobiernos toman las medidas? En mi círculo social, normalmente las medidas, incluso las medidas de Argentina, han sido encaradas como buenas medidas, pero en relación al gobierno, Bolsonaro se ha alineado inclusive de decir que los italianos hicieron bien y nosotros vemos hoy en día que Italia pasó un periodo muy difícil. En medio que se agarra en relación a las políticas públicas, hay medio que una pelea de ver si se abre o no se abre, y se mira lo que interesa de los casos internacionales, a veces se mira de una manera que no es la correcta, pero en relación a los expertos, tenemos varios expertos diciendo que hay que ser más, hay que hacer una cuarentena mejor, hay que darle capacidad a la población de hacer las medidas, de cumplir con las medidas. Es como que prima la cuestión, el factor económico por sobre la salud de los pobladores. Sí, con respecto a esta preocupación que acabas de mencionar María Luisa, que está fundada por todos los detalles que nos brindas, acá no se sabe cuándo, vos decís no se está chatando para nada, las cifras las están mostrando permanentemente, ¿estas cifras son las reales? En Brasil nosotros estamos con subnotificaciones, porque no hay testes suficientes para tener un seguimiento más cerca de la realidad, se estima que es mucho mayor el número de casos que tenemos, puede ser que el número de muertes por coronavirus también sean mayores, porque hay gente que se muere antes de que puedan testarla, y ahora se están intentando hacer testes con insumos locales, pero es una situación difícil, no tenemos testes para hacer un testeo en masa como sería la situación ideal, entonces realmente no son cifras reales, las cifras probablemente son más reales. O sea, el futuro es incierto para Brasil. Y sí, los próximos meses van a mostrar cómo, van a definir cómo salimos de esta, y si salimos este año o no, es algo, es bien difícil de saberlo en este momento. Claro, las medidas que se van tomando tienen un impacto que no se ve al momento, se ve a los días, quizás a las semanas. Eso, cualquier medida de isolamiento va a tener, se va a hacer más visible a los 15 días más o menos, porque es el periodo de incubación del virus. Lo que también abre un problema para que no callamos en el error de decir, ah, mira, no pasó nada, porque pasaron 15 días y mejoraron las cosas, pero justamente por ahí mejoraron las cosas, porque paramos, tomamos aquella decisión 15 días atrás. Bueno, María Luisa, te queremos agradecer esta posibilidad que nos das de poder tener una información que acabada con lo que está pasando en Brasil, no deja de preocuparnos a nosotros los argentinos, vos misma has manifestado estas regiones más postergadas, que nosotros también tenemos un país tan vasto y con una sociedad muy vulnerable también, y por supuesto que nos preocupa cómo la están pasando ustedes. Y yo también me preocupo cómo la están pasando ustedes, pero me parece que el gobierno argentino ha tratado mejor la pandemia, mucho mejor de lo que el gobierno brasileño. Infelizmente en Brasil estamos con problemas. Bueno, te agradezco entonces esta comunicación telefónica y bueno, te pedimos disculpas por el horario, por intrometernos así, pero te queremos agradecer muchísimo el aporte que nos das. Yo agradezco muchísimo la chance de contar cómo están las cosas en Brasil acá. Y bueno, seguiremos. Muchas gracias, María Luisa. Muchas gracias, Mabel. Gracias. Gracias.